¿Por qué hay marismas en el Guadalquivir? Hace unos 3.000 años, el Guadalquivir no desembocaba en Sanlúcar de Barrameda como hoy, sino en la actual Sevilla, y desde ahí hasta el mar se extendía un enorme lago que los antiguos llamaron Lacus Ligustinus. En las riberas de este lago había muchas ciudades. El lago Ligustino, con el paso de los siglos, se fue secando y llenando de sedimentos del río, hasta convertirse en las marismas que conocemos hoy día, las marismas del Guadalquivir.